Buenas a todos, mamachitos. Estamos en el mapa de Grease. ¡Cógela! Joder, que poco rebota, tío. A ver, no soy una pelotita, ¿vale? Venga, te falta chicha. Oye, que... Estás muy cuadra. En el último capítulo hicimos la prueba de la agilidad. Así que ahora toca, pues no sé, cuáles nos apetece. ¿Abilidad? ¡Skill! Venga. Yo soy un virtuoso de la skill. Que gracia es más bonita. Aquí se te va a probar tu habilidad en Minecraft, ¿vale? Las reglas de cada prueba, suerte. Vale. Ahora, espérate, hay tres pruebas. Habilidades generales... Dominio animal, alfa. Arquería... Dominio animal. Vale, ¿cuál queréis? Dominio animal. Vale, ¿qué pone? ¡No veo! ¡No veo! Únicamente aquí puede hacer de todo, excepto... Quitar, cristal, cuarzo, todo tipo y tierra. No puedes quitar botones ni placas de presión. No puedes poner bloques, excepto una mesa de trabajo. Y ahí está para hacer una caña. Ok. ¿Y por qué tengo una flor? Pero... ¿Por qué tienes una flor? ¿Qué es lo que hay que hacer? No entendí nada. Hostia, yo no sé si estoy en game rule 2 o qué, pero no me deja romper, eh. Ah, vale. La madera sí. Con el... Con el hacha. Pero es que la hoja no me deja romperla, este. Es que no... No te... No debes poder, supongo. No sé. Ah, es que... Eso hay que romperlo con... Con... ¿Cómo se llama? Eh... Con tijeras. ¿Esto qué es? No, con tijeras no. Ah, es que metí un animalito ahí. Ah, ok. Pues... ¿Nos haría falta con qué? ¿Vale? Con la espada, ¿no? Yo ya he hecho una caña para quien quiera. Sí, pues pesca. Pesca, pilla un pez y ponlo en la placa de presión. Toma, ringa. Ayúdame. El charco es muy pequeño este. Lo voy a poner aquí. Espérate porque... Sí, aquí es mejor. ¡Vamos, pececitos! Quiero verte la colita. Pececito, 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 pececito... Pececito, 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 pececito... Qué mal funcionan las cañas, guillito. Peor caña de alfa flotando en el aire. ¡No pican! ¡Nos andamos en chanqueo vacío! ¡Vamos, pez! ¡Eh! ¡Eh! He cogido uno. ¿Ahora dónde lo pongo? Ahí, mételo ahí. ¡Te lo repesco! ¡Pero qué mierda! ¡Ese pez pesa muy poco! Es que hace falta más peso para esa placa de presión. ¿Metemos más peces? O eso es que tiene que pisar una persona. Pero es que ponía que no se puede romper el cristal. Claro, claro. Más peces. Más peces. Más peces. Yo creo que esa placa hay que pisarla, pero... No, no. Con carne no sirve. Esa placa hay que pisarla una persona. ¿Y este botón? ¡Eh! ¡Un ocelote! ¡Hay que darle el pescadito! Ok, ok. Hay que convertirlo en gato y hay que meterlo ahí dentro. ¿Quién lo va a tomar? ¿Tú, Rinke? Vale. Que tenga el pescadito. Pero espérate, no se lo de todo yo. Vamos a coger por lo menos cuatro peces antes. Vale. ¡Vamos, pececitos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Otro vamos! ¡Soy el amo! De la pesca. No veo con alfa. ¡Así no ves a ver si me pican! Como en el guau poniéndose con el codo encima del anzuelo, tío. ¡Mira! ¡Mira! ¡Que no me pican! Le espanta a los peces. Que me... me se queda enredado. No es verdad. ¡Eh, salto uno! ¡Agedlo! Yo lo voy a pillar así a los celotes. No, tío. No llega. No, le cogí un pez... Un salmón. De igual, también sirve. Oye, ahora se ve como el pez acercándose al agua. Se ve la burbujita, eh. Ese es ese. Acercándose, eh. Como mola eso, tío. Espera, esperarlo un poco más. Pesca de mosca. Pececito. ¡Vamos! Escucho a los celotes llorar. ¡Alfa! ¡Lo estoy entrenando! ¡Malvadérrimo! Entrenando, ¿sabes? ¿Qué forma de entrenaje es esa, tío? Pegándole. Toma, rica. Toma, yo tengo montañas de pez. No sé si con eso te valdrá. Vale, pues, a ver. Gatito. Agáchate. Gatito. Y va ahí corriendo hacia él. Cuando ya se ha escapado. Pero mujer, se me ha sigilosa. Me está mirando. Es sigilo, Rinke. Ahora tiene que acercarse. Tiene que venir él a por su pescadita. Aléjate, aléjate un poco. No, no, no. Que viene, que viene, que viene. Déjale que coja confianza. Y le doy el pescado cuando tenga la cara. Dale, dale ya, dale ya. Todo. Ay, pin, 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 pin. Que me lo como yo. Pero no te levantes. Me cago en todo, que me he comido el pescado yo. Pero, mujer. Pero que le des una vez. Le da una vez. Tiene corazones, ¿no lo ves? Pero es que lo dejaste pulsado, este, el botón. No, le doy. Le das click, ¿no? A ver. Yo lo estoy viendo con corazoncitos. Ahí viene. No tengo los suficientes. Espérate, tengo dos. Todavía. Se va. Madreito gato, se come mi pez y se va. ¿Se quedan peces? Uno. Y creo que el salmón. El salmón también se le puede dar. Espérate. Deja de mirarme con los corazones y ven para acá. Y transformate ya en gato. Joder. Y se levanta. Pero es que se larga. Míralo. Supongo lo tuyo. Viene con jayas, ¿eh? ¿Quieres una manzana? No sale vegetariano el bicho. Eh, yo tengo salmón crudo. Ya, joder. Por fin. Venga, ringa, métalo ahí dentro. Que a los gatitos les gusta la placa de presión. Vale. Ven, gato. Vamos, gato. Y se pone a nadar. Asurdísimo. Tengo salmón, gato. Deberían rodear el agua. Pero me cago en el gato. Muévete. No le vayas a pegar. ¿Dónde vas? No. ¿Cómo hago para que me siga? Pus. 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 Vamos, menino. Empújalo, empújalo. Vamos. Mueve el culito. Se mete el salmón ahí. Mueve el culito. Jaya, jaya. ¿Dónde vas? No sé cómo estabas viéndolo tú, pero lo estabas empujando fuera. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Está abriendo la puerta. Siéntalo, 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 siéntalo. No, 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 no. ¡No! Es que es genis. Se va. Es toda culpa de alfa. Te he dicho siéntalo. Cuarenta veces. Y cuando he ido se me ha cerrado la puerta. Pero ahí es que... Lo que es gima. Lo que es gima. A partir de aquí ya no puedes quitar más bloques. No. ¿Hemos quitado algún bloque? Vamos con la lacha, pero... Got my life into pieces. This is my larry, sir. ¿Bloques se consideran... El spawner? Si. Pues ven, vení. Aquí hay una puerta. Viníte. Viníte, boluda. Caballos. El... El... Este se llama Thor. Se llama este. Es una pena que no tengáis montura. Sí, pero... ¿Tú tienes? Sí. Y este se llama... Acnos. Pues solo hay dos caballos, así que ya me dirás. Sí, domando. Dome. ¿Dónde has cogido eso, Haya? Ahí atrás. Entre los esqueletos. Pues tiene que haber otro, porque si hay dos caballos... Pues volvés y buscad. Espérate, Alfa se monta en el otro caballo. Pues volvés tú a buscar, Rinka. Tiene que haber un cofrecito. ¿Pero tú tienes silla, Alfa? No, pero no estoy domando. Cuando esté domado, se le pone la silla y ya está. Ya está domado. Aparte solo necesitamos un caballo. Traerlo por aquí. Hay que buscar. Oiga. Se me había quedado pillado el Minecraft. Traigalo para aquí, insensato. Ahí está. Ahí está va. No hace ni falta. No hace ni Rinka ya está. Vámonos. Vale. ¿Qué hay en ese cofre? Había una cuerda. Para dejar el caballo. No sé si me se quiera. Kronx y... No sé cómo se llama ese lobito. No lo veo. Se ha roto la cuerda. Se me ha quedado pillado en Minecraft. A mí también, él pasa por ahí. A ver, horrible, ¿eh? Odio, ¿qué pasa es? ¿Ahí están los labitos, Alfa? No ¿Están ahí? Mmm, vale, chicas Hay placas de presión, así que hay que domar a los lobos Habrá que ir a matar esqueletos, tío Y traer huesitos Vale Ay, me han quedado pillas ¡A por ellos! Yo tengo ocho huesos Ay, ay Rosal, hacerme delante Que me quedo solo ¿Pero por qué os metéis delante? ¿Por qué me dais? Yo tengo tres Me voy a poner en un ladito del mapa A ver si la gente se deja de meter delante ¿Cuántos huesos hacen falta? Eh, no sé Depende del lobo Ah, vale Yo tengo tres Yo, doce Joder, pues yo creo que ya, ¿no? Ahí, ¿por qué? Vamos a mirar Tienes muchos ¡Eh! Alfa es un maldito Venga Toma, tío Tómalo tú Tú eres el señor de los lobos No, no, ahí ves Tú eres el señor de los lobos Te doy mis diez Que ahí los tiene Cógelo Te doy mis diez Mis diez huesitos Venga pa' acá ¿Qué vas a tomar? ¿Al cronks o a tronks? Vamos, Alfa Pero que yo no he cogido ningún hueso Aquí hay, coge A ver, bisitos Vamos Ahí Deja de pegarme Timo con la espada, eh Aquí tienes una puerta, Alfa, tío Pero bueno Soy un salvaje ¿Ya lo has tomado? ¿Es verdad? Joder, pues no me ha quedado Si han faltado dos huesitos, ¿no? Vale, ya se ha abierto la puerta No, no se ha abierto la puerta Que tenéis que poner a los lobos sentados aquí Vamos, chicos Ah, vale Voy a quitarte esto de aquí ¿Dónde coño están? ¿Hola? Pues no veo a los lobos Ah, coño Se han teleportado ¡Vamos! Ah, vale, está ¡Vamos! Realmente no tienes falta los huesos, eh Con la cuerda que tenías allá Podríamos haberlos movido Acuerda, se ha perdido, tío ¿Qué dices? Vamos, lobo, muévase Acuérdala, tiraste y la tengo yo ¿Ah, tienes tú? Sí Bueno, pero hay que domarlos para que se queden ahí sentados y no se muevan Bueno, macho Este... No ha salido... No ha salido tonto Vamos, bicho Pobrecito Y yo Pegadito a la pared Que se mueva No, no le pegue Que tarde te he pegado a ti Que yo no le he pegado Ah, ya ¡Que no le he pegado! Que no le he pegado Que solo me puse ahí al lado Que te he pegado yo a ti Ah, que me has pegado todo a mí Vale Mira, mira lobo A ver, esta cuerda que me está volviendo loco A ver, siéntate Coño, macho Quitarme esto No paro de usarlo No sé por qué No me para de ponérseme el uno del inventario Y no puedo parar A ver La mierdita es esta ¿Qué coñazo es esta prueba? ¡Quieto! Tú, quieto ahí Lobo loco No va a ser Y lo va arrastrando el culo ¿Qué es ese ruido, tío? ¿Por qué suena esa música de fondo tan horrible? Ya lo escucho, ¿no? No oyes el... ¡Uuuu! ¡Tiene cajita de pines! ¡Ya, normal! ¡Pobrecito! ¿Por qué es tonto? ¡Toma! ¡No salió tonto! Es lo de una chuletita Toma, toma Es mi amigo ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! Lo que ha costado más Vale Dale al botón ¡Hole! Se te importa ello ¡Hala! ¡Ah, vale! Quedaban dos más Animal Dominio Completada Ahora Arquería Pues ya verás Leas las instrucciones Tras de ti Ah Puedes Quitar madera Graba Y telas de araña Puedes craftear Pero no puedes poner bloques Plumas Oye, yo soy Un nanofa Aquí, ¿eh? ¿Cómo se hacen Pueden esas cosas? ¡Ay! Yo coge Un poquito de carne ¡Ay! ¿Qué? Yo no sé ¿Cómo se hace esto? Díganme Ocelotes Lol, ¿qué tienes que disparar allí o qué? Hay que hacerse un arco ¿Y cómo se hace? Es que yo no sé ¿Has encontrado a Chalfa? ¿Cómo que nunca Has hecho un arco, Rinka? No me acuerdo Cómo se hacía ¡Muy mal! Ya está la caja de crafteos Ah, ya había caja de crafteos Y las flechas No sé cómo se hacen tampoco Tranquila Rinkaxia Hay que practicar los crafteos ¡Ya! Vale Ya tengo arco ¿Graba dónde hay? ¿Debajo del agua? No me he fijado Si había debajo del agua ¿Se puede? Según las instrucciones Graba, sí Bueno, dale acá No, esos tierras No graba Es verdad ¿Dónde hay graba? ¿Ahora llegan al espacio aquel? Sí, aquí hay un huevo ¿Y por qué hay un ozalito por aquí? ¡Uy! Si tienes una puntería Con una flecha Debería llegar, ¿no? Se supone Joder Preguntabas tú ¿Dónde había graba? Joder, ¿tú la has visto al principio? No Pichaste Ya tengo tres Coño Bueno, yo dejo lo que he cogido ahí Bueno, voy Venga, voy contigo ¿A qué es lo que hay que dar? Pues me parece que hay que darle a caño de allí Pero no sé No estoy segura Tampoco sé a dónde tienes que apuntar Es que no veo ningún botón No sé No veo muy bien No Un poco más arriba ¿Y si apuntas a las luces que están apagadas? Ah, pues sí A partir de aquí Usa las reglas generales Coge tú las flechas Allí anda No, solo una Tiene infinidad de largo Ah, pues ya está Pues es que había un En el árbol Había un trocito del tronco Al que se le veía Usa la distancia de renderizado larga Ah, hay que darle al aldeano, ¿no? O al aldeano O al Punto A la Lamparita esa Yo creo que tienes que dar a la lámpara ¿Seguro? Yo creo que sí Apuntar a la lámpara Tiene que ser al aldeano, ¿eh? Vamos Es que al aldeano le das y no pasa nada Hasta que muere Pues yo Toma Vale, se apaga la luz, ok ¿Hay que matarla? Sí Vale, sí, sí Hay que darle Al aldeano ¿Ha visto que rebota la flecha a veces en el aldeano? Ajá ¿Por qué? Eh No le pueden dar dos flechas seguidas, creo Por aquí hay más, Gaya Eh, que yo no soy un aldeano No ve si duele la flecha, Alfa Mmm No, sí Dios Aguanta, ¿eh? Está lejos el bicho Joder Es que a veces rebota la flecha en el aldeano, tío Van, un remuerzo Voy a mirar por allí si hay más Creo que ese es el último Sí Y ya está Vale Vale, arquería completada Ahora habilidades generales Sí, pues eso ya lo vamos a dejar por aquí Ah, ok Comida Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Eh Comida